Hola amigos, vuelvo de nuevo para hacer más dibujos Ahora voy a hacer a Shinobu o Shino Si, Shibono o Shino Voy a hacer a esta chica Aquí, en esta hoja de reuso Wow, wow, wow Sale, está un poco manchada pero no hay pierde La vamos a hacer aquí Ahí está, vean con atención Ya saben que en un canal Hago los tutoriales A tiempo real Y en el otro canal lo pondremos solamente Para que vean como me salió Va, ahí les va entonces Voy a hacer a esta chica Shinobu o Shino Nunca he visto la serie, de verdad Pero voy a hacerla Ahí les va Y primero voy a hacerle los ojos Bien Tenemos que separar muy bien Para que no la reguemos No, ya bailé el dibujo No se va a aparecer a la chica Y va esta Entonces primero empecé por los ojos Y ahora por el cabello ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 ¡Qué bien! ¡Qué bueno que te guste! ¡Eso es! Igual también hazlo tú. ¡Inténtalo! ¡Yo sé que puedes! ¡Aquí está la chica! ¡Shinobuo Shino! ¡Yeah! ¡Muy bien! ¡Wow!